Buenas, ¿cómo están? Don Ubaldo, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, señorita. Yo quiero saber cómo hacen para entregar materiales ahora en época electoral y cómo hacen si estamos en ley de garantías y haciendo constreñimiento electoral. Quisiera hacer cómo hacen la clasificación. ¿Y en la alcaldía le dicen? Usted es la persona que lo está entregando y debe saber, si usted le entrega un material a alguien debe saber por qué se lo está entregando en época electoral. En la alcaldía hay un programa de entrega. ¿Hable en la alcaldía? ¿En ley de garantías? En la alcaldía hay un proyecto que viene de tiempo. Sí, lo pasaron hace tiempo pero ahora no pueden estar entregando material y menos diciéndole a una persona que le entregan un material y que debe elegir un candidato porque eso es plata del municipio. Cuando a uno le dan eso, ¿qué es lo que hacen? Eso es plata que ya hemos pagado impuestos, que pasan proyectos del Estado. Entonces, uno ve acá cómo entregan el material y primero presionan la gente para que vote por un candidato. Y acá tengo un video, señor Ubaldo, donde usted está semana saliendo de la casa con el candidato haciendo política. Entonces, no solo tienen candidato de la administración, sino que también vienen acá y entregan materiales en época electoral. No, 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 eso hay un programa, es un proyecto. Sí. Un proyecto, el mayor de candidato es un proyecto. Sí. Y vienen cien y tienen un proyecto. Por eso, ¿cómo clasifican a la gente para entregarle el material? Eso es por si es ven, por si es ven y eso lo se clasifica por si es ven. ¿Por qué más? Pues es que vaya, señorita, planea. Porque usted es funcionario de la administración y debe saber A ver, ¿a quién le entrega algo? ¿Por qué se lo está entregando? ¿Y cómo salió el proyecto? Sí, en la administración allá es la planeación, le dan la información. ¿Y este proyecto por qué lo dieron? Es un proyecto en la planeación. Sí, ¿cómo clasifican la gente para entregarle los materiales? En la planeación de 10. No, pero es que usted es el funcionario que los está entregando, usted debe saber. Entonces me gustaría que llamara al secretario de planeación y que nos diga en altavoz cómo es. En la planeación, los personales dicen cómo se proyecta. Es que la administración no se puede paralizar. No es que se tenga que paralizar, pero ¿cómo es posible que entreguen un material y le digan a la persona? Acuérdese por quién tiene que votar. Ustedes no pueden hacer constreñimiento electoral, ustedes no pueden decirle a una persona que le voy a dar un material y mire a ver por quién vota. Y eso lo hacen todos los días y acá tengo testigos y por eso me vine desde Herbeo. Porque esto se debía hacer transparentemente. La alcaldía tiene un candidato. Y esta semana lo comprobamos cuando usted salió de la casa, de una casa en Herbeo con el candidato. Tengo las grabaciones cuando estima con él y tengo la grabación cuando usted dice que si le toca dejar su puesto lo deja para que el otro trabaje, pero que vote por él. Entonces si usted tiene un candidato, trabaja en la administración y viene acá y entrega materiales y también presiona a la gente. Es que yo no tengo candidato de la administración.